No hay cosa más bonita que mi charreada, verdad de Dios Y si no, oiga nomás, seguro que sí Palabra que ya me andaba, por llegar a la charreada Palabra que ya me andaba, por llegar a la charreada Pa' echarle una mangana, a esa prieta condenada Pa' cuando salga la luna, pa' cuando salga la luna Pa' cuando salga la luna Tenerla bien amarrada Un piel le tiré a mi suerte y en mi chata se atoró Pero atrás venía mi suegra y hasta el piel se me chorrió Bonita la escaramuza, con sus mujeres hermosas Son ellas jardín del cielo Iguales como las rosas Montadas en brosos pencos, montadas en brosos pencos Orgullos son de mi tierra Esas bellas abasonas Las mujeres como las potrancas de rodios De buena alzada, honca partida Pecho de paloma Buenos aplomos y trote de yegua fina Así me enseñó mi papá Qué ganas tenía de entrarle y un tupido coleadero Qué ganas tenía de entrarle y un tupido coleadero Y pensando en esos ojos Saliendo del partidero Pachonera al amarrarme Pachonera al amarrarme Y brindarle una redonda A la prieta que más quiero ¡Alto la música! Agua hasta la barbada y pastura hasta el cincho ¡Ay cuánta potranca linda! Y yo nomás por ti relincho Es el paso de la muerte La suerte que más me gusta Y es el paso de la muerte La suerte que más me gusta Pa' demostrarle a cualquiera Que el miedo a mí no me asusta Y si me muero en tus brazos Y si me muero en tus brazos Y si me muero en tus brazos Hasta la muerte me gusta Y ay qué linda es mi charriada ¡Ay qué linda es mi charriada! ¡Ay qué linda es mi charriada! ¡Ay que las me muero en tus brazos! ¡Ay qué linda es mi charriada! ¡Ay qué linda es mi charriada!